Así es compañeros, y la situación no solamente es crítica en la playa Aguadulce, sino también la misma historia se repite aquí en la playa Barranco. Podemos ya observar que el panorama es el mismo, está todo completamente sucio, podemos observar que hay plásticos, hay botellas, incluso también bebidas, botellas de bebidas alcohólicas, hay cubiertos de plástico, podemos también observar que hay vasos, esos envoltorios de snacks. Sin embargo, no solamente es a la orilla del mar, compañeros, sino también el panorama es en esta área donde lamentablemente pasan lo que son los ciclistas, pasan las personas que trotan, hacen deporte por la mañana y tienen que toparse con este panorama. Es lamentable, como repito, la situación que las personas, que los ciudadanos no cuidemos los espacios públicos y además de relajación, donde no solamente vienen jóvenes, sino también vienen desde niños, vienen adultos mayores e incluso hasta animales. Hay personas que llegan con sus animalitos para poder disfrutar de la brisa del mar. Pero vamos a tratar de conversar con alguna persona que transite por esta zona para que nos comente un poquito cuál es su opinión. Podemos ya observar que acá hay jóvenes que se nos están acercando y es muy importante escuchar su punto de vista, teniendo en cuenta que todo parte desde la cultura que nos brindan en casa, desde los valores que nos cultivan nuestros padres. Pero bien, entonces, por aquí, un segundo, estamos en vivo. Ustedes como deportistas, ¿qué opinan de encontrar este panorama completamente sus? Bueno, buenos días, primeramente. De verdad, es como es un poco indignante porque a veces las personas no tomamos conciencia, ¿no? Queremos salir a divertirse, a pasarla bien un momento, ya que es un nuevo año, pero dejamos toda una desgracia, por decirlo así, ¿no? Es indignante porque veo basura, mucha basura por la parte posterior, por esta parte y es un poco preocupante la situación. Una de las reglas fue no tomar o no traer bebidas alcohólicas al mar. Podemos ver que hay botellas. Sí, muchas y más que todos los ambulantes, ¿no? Que venden a escondidas de las autoridades, más que todo eso. Finalmente, ¿un mensaje de reflexión para todas las personas que nos están oyendo en estos momentos? Bueno, mi mensaje sería, este, si uno quiere salir a pasarla bien un momento, tomar conciencia porque nuestro planeta está, más que todo nuestro mar, nuestros peces, sería que por la mucha contaminación, como vemos, que podrían fallecer, ¿no? Morir todo eso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, continuamos, entonces, ellas haciendo su recorrido. Nosotros también vamos a seguir recorriendo más playas de la Costa Verde para llevarles información. Todo eso para las personas que están conectadas a través de PBO Radio y todas sus multiplataformas, además, por Wheelax Televisión, el canal del optimismo y a nivel nacional, por Win, el Internet de los Winners. Gracias. 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 Gracias.